Ya sabes lo que toca, hagamos un... Hoy es noche buena, sí, hoy es noche nueva, feliz navidad para mañana Mañana tenemos otro video mucho más bonito Y vamos a hacer un pack opening ahora Pack opening casi navideño Para despedir el año, bueno, falta una semana Vamos a hacer un pack opening, primero un super raro Asegurado, porque necesito un super raro No sé por qué me regalaron esto, no me acuerdo Creo que era, ah, por la versión 2.0 Perdón, está muy bonita la canción, a mí me gusta Solo super raro, sí, es super raro asegurado Pero por ahí es plus No, solo es Ahí Pero realmente yo quiero despedir el año con una carta Super muy bonita, super muy bonita, sí All Star Festival es un evento en el que Sale cada mes, ¿no? Puede ser, o... Adiós gato Sale varias veces en el mes O capaz que no, viste Capaz que me estoy confundiendo yo Pero acá hay una carta, que es esta Que estoy buscando desde que salió el maldito juego Y todavía no lo puedo tener Así que tengo... ¿Cuántos intentos tengo? ¿Dónde dice? Acá arriba Tengo 8 intentos Empecemos Hasta que no salga no me voy a enojar si no sale Bueno Podría ser peor Y lo es Bueno, no Puede ser peor y no lo es Está bien Un... Super raro Uno solo Bueno, está bien Acabo que ni quería que me saliera varios Quiero un algodón de azúcar ahora Se viene Lo chido It's ok It's alright Bien Uno ¿No solo? Bueno Entre la versión global y japonesa Yo pienso que tengo unos en una versión Y en otra Y así Bueno Ni me confunde Pensé que lo tenía acá ¿Sura? ¿Quién será? Nunca No me acordaba esta carta O sea, no me acordaba lo del llanto Sabía que nunca me había tocado en el anterior En el otro En la otra versión La global Ah, mis ojos En serio Una basofia entre basofias Esta es la basofia Un super raro asegurado Eso es algo Eso es Bueno, eso es algo Algo es algo El primero es Ah, el segundo también Bueno Está bien Está muy bien Giren Dame Y ultra raro ¿Qué te cuesta? No te cuesta Nada Y la de Pure O la de Aquarine ¿Qué sé yo? Para ya tenerla O sea, la tengo en la versión japonesa Pero no en la global Enter Mira, hay tres Está bien Full power Carajo Carajo Oh Sí Sí Bueno Tiene que tener fortes visuales Esa pantalla Para que sea súper genia ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro Nunca tuve Más de O sea, el primero Se me rompió la ilusión Qué bonita ilusión Se me rompió la ilusión No creo que sea la de Sí, es la de la portada Mira Sandoichi Bueno, está bien Dame a Yu ¿Qué te cuesta? Esta no la tenía en ningún lado O sea, mentalmente No tenía esta imagen Ay ¿Cuánto super raro? ¿Cuánto que está raro salieron? Ninguno Ay, dos Dos Sí, dos Podría darme otra Dice que Somos amiguitos Yo estoy jugando todos los días Pierdo mucho tiempo acá Demasiado Sandoichi La litre de demon Griri Una basofia No, me cancelo Tuve que saltar Kazukazu Grinacham Muy mal Todo muy mal Le voy a poner mi fe acá Si llega a tocarme Esa Yu Que no tengo Claro Está por lo del Lo del evento Si llego a sacarla La primera Yo me voy a la mierda Tengo que dejar de jugar Esto Dejar de jugar demasiado ¿De dónde saqué 8000 estrellas? No me acuerdo No seas así Somos amiguitos No me puede salir a la primera A la única De hecho ¿Tanto para nada? Ah O sea, decía yo Dese que era tanto Tanto Estrellista Tanto todo Para nada Mira, esta es la de ventas Qué curioso ¿Es la de Pure? Si es la de Pure Es un golazo No ¡Ay! ¡Machirón! A esta me refiero Por la de Pure Y para finalizar El ultra raro asegurado Ya no sé Ya no sé qué esperar Ya no Alguno que esté En mi formación Al menos ¿Viste? Alguno que esté En mi formación Y que Algo así Algo así quería Con todo fort Artificios Todo fort Ficiales Todo muy bonito ¡Ay Dios! Debería de guardar Esta Esta de ultra raro Para tener varios No sé si se pueden abrir Todos juntos Imagínate 11 raro 11 9 Ultra raro asegurado Sería una locura Debería haberlo hecho Antes de apretar ese botón 5 estrellas Para una sola Para un solo personaje Ultra raro asegurado A ver ¿Qué me tocó? 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 Hagushio Pero no es la Hagushio Que nosotros esperamos Es nueva Si sabés que tengo otra Daya ¿No? Que esa Daya Era la que usaba yo La que uso yo ¿No? Bueno sí Da un abrazo Que me siento mal Y se me puede Y listo Dejamos acá el saldo De que me quiero pegar un tiro Así que nada más No Yo no puedo creer Estamos hablando de Cuatro mil estrellitas Cuatro mil Loveka Stars Y solamente me tocó Nada de lo que yo quería Vamos a decirlo así Así que nada más Senzoku segin yozoro Karano Keirei Noche de paz Noche de amor Te fuiste al ave Noche de amor Noche de amor Noche de amor